Claudia, querida, te mando un abrazo fuerte. Sé que estás en medio de esta contienda que va a ser dura, cerrada, porque hay candidatos también con virtudes importantes. Sin embargo, bueno, yo, igual que millones de mexicanos, conozco tu trabajo, conozco tu trayectoria. Siempre he admirado la fuerza con la que llevas a cabo todo lo que tienes frente a ti, todos los retos que se te han presentado, entregando siempre cuentas impecables. Admiro tu integridad y esta incansable lucha por un México mejor. Habiendo sido tu parte fundamental de esta transformación pacífica del país, pues tendría todo el sentido, ¿verdad? Toda la lógica que fuera bajo tu mando, tu conducción, que continuara esta revolución pacífica a un México aún más grandioso. México se vería muy guapo con una mujer presidenta. Así que, fuerza.